Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa que son Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay nomás pa' que vayan y digan vieja A huevo viejo, pura mafia de la calle Pues, cuestión de culto, pero por todos los collares Santería que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi del rancro, llevo pa' las plebes y un antro fresón En el que puede, puede, botajele, haciendo verde Verena larga como la aporto yo Póngase bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco Ya, ya, bien jalados Arriba la CH, arriba Sonora Soy una venencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale, las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón, el que puede, puede J, G, L, haciendo verde La gorra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno lo saco ¡A bueno! Miras con tanta dulzura, hermosa criatura Tu mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo, por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Tienes alguna plebita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendientes, no puedo fallar Y ya no pierdas la juventud Y ya no puedo fallar Si te quedo ya carnaval Y ya no tengo que salir No hay pendiente, no hay pendiente ¡Gracias! ¡Gracias! Un Bogat y Sharon me lo compro, Dios me guía, ya no me detiene Voladios y con ella traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos, unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo, todo estaba afuera Hoy me bajo, vergazo y la escalera no van a poder tumbarme aunque quisieran Y bien calado, y arriba la bandera abierta 701, la clave que se respeta La mente brillante y el negocio, la receta traigo medicina Pa' curar enfermos, música en la casa, tengo en la cocina Alterando el sistema, así es como se mueve Rolando por playa, por las nubes, mis placeres Un jet ski en Miami, por el mundo y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta por champaña, corone la vuelta Y una de nueve tiros, cargo una vereta Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos, unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo, todo estaba afuera Hoy me bajo, vergazo y la escalera no van a poder tumbarme aunque quisieran Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa que soy Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle Güey es cuestión de culto pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro Beli con que huevos trae, no es pa' adornar Xochi del Run-Roll llevo pa' las plebes Y un antrofres son y el que puede, puede Vostajele haciendo verde Vena larga como la aporto yo Póngase bien vergas que cargo el cuernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco Ya, ya, bien calados viejo Arriba la CH, arriba Sonora Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en IVA Las duras se ven gente del diecinueve Un antrofres son y el que puede, puede J, G, L, haciendo verde La borra bien puesta, cargo del señor Póngase bien vergas que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno lo santo Agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti, pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Gracias por ver el video. 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 Ando trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.